Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal de Fútbol Manía. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar en exclusiva esta edición de las nuevas Nike Tiempo 10 que han sacado esta edición especial para celebrar el 30 aniversario. Así que sin más, comenzamos. Y bueno, como veis por aquí tengo ya esta edición que la verdad luce bastante espectacular de estas Nike Tiempo 10 que vienen bajo el nombre de Emerald, ¿vale? Esmeralda en inglés y es precisamente por este color que tiene entre azul y verdoso. Ellos de hecho lo han llamado, pues bueno, este verde esmeralda que es verdad que cuando le da la luz va cambiando un poquito al azul y también tiene como un acabado perlado que veis que hace brillar bastante la bota. Por lo tanto, a mí me parece que el diseño está bastante bien. Y este diseño lo que viene a celebrar son los 30 años que se cumplen del modelo de Nike Tiempo. Como veis aquí tenemos la fecha de 2024 y en la otra bota vamos a encontrar la fecha del inicio que es la de 1994. Es verdad que no fue en el 94 cuando se lanzaron las primeras Nike Tiempo, sino que la referencia que toma para celebrar este 30 aniversario es la del modelo de Nike Premier. Por lo tanto, por eso se celebran 30 años y no 40, que serían realmente el diseño este que tenemos actualmente. El que más bebe es del modelo que se lanzó en 1994, por eso esta fecha. Y bueno, más detalles de la fecha, aparte de esta que ya os he enseñado, en la plantilla, en una bota vamos a encontrar que tenemos la fecha de 2024 y en la otra la de 1994. Y bueno, como este modelo está dentro de la línea o sigue la continuidad de las Nike Tiempo 10 que como ya sabéis, con el paso de 9 a 10 se cambió la piel natural por la piel sintética, por lo tanto, este modelo también seguirá utilizando la piel sintética, este FlyTouch que lo podemos encontrar en la parte interior, el nombre de la tecnología. Y también, pues en cuanto a tecnología, sigue manteniendo este calcetín que podemos encontrar aquí en lugar de la lengüeta, por lo tanto, es un modelo que es prácticamente similar al modelo que podemos encontrar de gama alta de las Nike Tiempo 10. Y a nivel de tecnología, la novedad que incorpora, pues es precisamente este texturizado que vemos alrededor de toda la bota. La verdad es que es una sensación que cuando la toca se siente bastante bien y que nos va a aportar un poquito más de grip con el balón. Y ya en la placa, que es lo último que me queda por mostrar en cuanto a diseño, vemos que tiene pues este degradado que va desde el blanco al verde, esmeralda color con el que han querido homenajear este diseño de la bota. Y como es una edición especial de gama alta, pues también nos viene una caja que está bastante chula en este color blanco, tiene también este relieve por arriba y un poquito así como de purpurina de color verde que queda bastante bien junto con el símbolo de Nike. También podemos encontrar aquí el nombre de tiempo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues cuando abrimos la caja, que vemos la fecha 2024, si la abrimos, aquí vemos 1994 también. Y la caja por dentro que es espectacular en este color esmeralda también, muy acorda la bota. Y por supuesto pues el gymsac que nos viene en este color crema junto con el logo de las tiempo 10, la fecha de 2024 y por la parte de atrás tenemos la de 1994, ambas en este color verde. Así que bueno, si estas botas os han gustado, sabed que las vais a ver en los pies de jugadores como por ejemplo Musiala o Frenkie de Jong, así que estad atentos próximamente porque ya las van a llevar puestas. Y también, pues si las queréis comprar, ¿dónde las tenéis disponibles? En nuestra página web en www.futbolmania.com y también en nuestra tienda física. Así que nada, dejad vuestro like si os han gustado estas botas, suscribiros a nuestro canal y activad la campanita de notificaciones para no perderos ni un solo vídeo. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.